Para hermano, para un poquito que estamos de la mente Mente que busca arrojarse con la gente Gente que humilde camina por la calle Calle, 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 calle hermana Que me enseñó a entender a toda la peña Peña que siempre lleva la bolsa Hoy hay que coman todos los que puedan Puedan, puedan, puedan de arriba No hay derecho, ni en mi tía Y que cierren Policía Toca el cielo, pero aún acerca de todos mis pecados Pecados que no piensan arrepentirme Arrepentirme, arrepentirme si solo quiero amarte Amarte, 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 amarte Planeta de este sistema de mierda Perda la guita que siempre no hace falta Falta la luna pa' aprender un cuente Cuente, cuente, cuente Un cuente y así va No hay derecho, ni en mi tía Y que cierren Policías No hay derecho, ni en mi tía